Sprint dejó de seguir a Comanche y le dijo de todo Intentar relacionarme porque no veo una disculpa sincera y no veo un cambio de actitud sincero en él Y nada, quería dejar eso bien en claro Si a él no le caigo bien, pues ya está, no pasa nada Si él está en un proyecto yo no estoy y si yo estoy en un proyecto imagino que él no está Y ya está, y así nos cruzamos caras y así cada quien por su lado y todo bien por su lado El streamer que tuvo un cruzo con su colega en el marco de los Squid Games Decidió aclarar todo lo suscitado una vez finalizado el evento Siento contundente su consideración Anteriormente lo que había pasado fue que un usuario había hecho un comentario en crítica contra Comanche Escribiendo lo siguiente Si Sprint mata a Comanche les hace un favor a todos Hacelo Sprint, hacelo A lo que en ese entonces Comanche había contestado lo siguiente Mira que quiero mucho a Sprint Pero para lo siguiente no lo meto a mis cosas y me hago un favor yo al evitar este tipo de fandom Al ver esto Sprint le había contestado lo siguiente ¿Qué tengo que ver yo? Comanche, no digas boludeces por favor que cualquier streamer con más de 10k de media No puede controlar a todo el mundo que le sigue La discusión proseguió con Comanche escribiendo lo siguiente Bueno pues, si me ha tocado ver gente con más de 50k con un fandom más sano y muy bien educado A lo que Sprint respondió Repiola, seguramente estabas viendo el stream de Discovery Kids Cerrando Comanche con una respuesta categórica en donde dijo lo siguiente Ahora entiendo tu fandom, igualitos al creador Fue allí que se generó toda la polémica y por eso Sprint decidió dejar de seguirlo Dando su parecer en relación a esta actitud Voy a aprovechar ahora para hablar de un tema que anteriormente lo hablé más ligeramente porque no quería generar hate en el evento ya que había mucho hate Y nada, quiero hablar más que nada de lo de Comanche Quiero hablar lo de Comanche porque muchos no entenderán capaz por qué lo dejé de seguir Pero bueno, realmente yo lo que quiero explicar de un punto Lo primero que quiero explicar es que yo me siento muy zarpado cuando entro a una serie y después intentan buscar excusas para sacarme o amenazarme Realmente ser un participante de una serie y que te amenacen ya la segunda vez que me amenazan con sacarme o no invitarme más Es fuerte porque tipo vos estás entrando a una serie como cualquier otro participante y nada Es como raro que te amenacen una vez estando en una serie y una vez de haber recibido una invitación Y ellos sabiendo cómo son las cosas, ellos saben cómo son las cosas Saben que yo no puedo manejar mi comunidad a un punto de limitar todo lo que pase Porque somos mucha gente y somos mucha gente cuando haces una serie Entonces es complicado para mí hacerlo Yo hago lo posible siempre Es más, si ahora entro a Twitter y les muestro a la gente que tengo bloqueada El 80% de gente que tengo bloqueada es alguien con mi foto de perfil Y también pueden ser cuentas literalmente fake que hacen hate falso para tirarme mierda a mí, ¿me entiendes? Pero bueno, yo no entiendo realmente a Comanche con su actitud de decir que me quería sacar de la serie Sé que me pidió disculpas con esto, pero igualmente quiero ir más a fondo Primero que nada, el tweet en el cual Comanche se sintió atacado es un tweet que cualquier persona podría haber tuiteado Siendo fan mío o no Porque muchas veces dicen, Sprint por favor mata tal, sabiendo que yo soy tryhard en una serie Entonces, nada, yo creo que esa persona podría haber sido fan de cualquier otra persona Y más que nada porque no tenía nada mío y no se relacionaba a mí en ningún tipo de sentido Segundo, no es un tweet muy fuerte Es literalmente alguien pidiendo que te maten el juego Porque en ese mismo día me habías hecho focus en una prueba Y yo creo que vos sabías que me habías ido a buscar para matarme vos en la prueba Entonces, ¿por qué alguien no podría poner en Twitter de que por favor que te mates Si vos me estás intentando matar en el juego? Tercero, no veo razón alguna al poner ese tweet siendo un organizador de la serie Generando toxicidad con un participante Siendo que una de las normas principales del evento era no generar toxicidad afuera de este Así que siendo un organizador, hacer eso me parece literalmente lo más grave que se puede llegar a hacer Y nada, quería dejar eso bien en claro Quería dejar eso bien en claro Lo estoy hablando de la forma más seria posible Y sin neutra también por eso Porque realmente me parece que hay algo que hay que hablarlo serio ¿Y por qué estoy volviendo a sacar este tema? Porque bien Comanche me pidió perdón por Whatsapp Me mandó un mensaje, che Sprint, anduve viendo que igualmente esto, no sé, esto, lo otro Y me pidió perdón Borró los tweets y yo acepté sus disculpas Me dijo que estaba estresado y capaz que la situación se le pasó El punto es que al otro día Comanche, porque me morí, ya me estaba boludeando de nuevo Mientras que en el propio mensaje me ponía por favor de evitar esto de insultar Porque incita a la gente que me insulte a mí Y yo digo, bueno, ok, no insulto más a Comanche Lo esquivo, esto que lo otro Y al otro día ya me estaba boludeando Entonces yo dije, ¿qué haces amigo? O sea, me decís que estás estresado Me decís que lo hiciste mal Me pedís perdón, me decís que no te vuelva a insultar o esto que lo otro Y al otro día ya me estás boludeando en el stream de Ibai Con que me morí o mandás ahí en tu stream Refugio de casita, que esto que lo otro Encima, no sé por qué No sé por qué, realmente no entiendo por qué No entiendo por qué O sea, siento que, fuera de joda Siento que la gente se la está agarrando conmigo Cuando entró a una serie de Minecraft Y al otro día escuché a Ibai Y entiendo que capaz que hay gente que se la agarre conmigo Porque no sé, porque soy bueno Porque tengo números, esto que lo otro Pero ya existe gente desde antes Desde el 2020 Que por ejemplo se la agarraba con Comanche Y Comanche no le importaba No le importaba a esas comunidades que iban a atacarlo Una persona puso un tweet de mierda Mencionándome a Comanche Y Comanche ya saltó como que me quería sacar De la serie y no invitar más No me quería invitar más Con un tweet Un tweet Amigo, siendo que Muchas comunidades Ya vienen atacando a Comanche desde antes Y hay algo que quiero que quede bien en claro Tus haters no son fan míos Como yo sé que la gente que me tira comentarios malos Suelen ser haters míos No son fan de alguien Tus haters no son fan míos ¿Ok? Que tengas muchos haters Y que en cualquier momento tengas Te vengan a atacar de alguna manera No significa que sean fan míos ¿Ok? También quiero dejar en claro eso Porque hay mucha gente que tiene muchos haters Tiene muchos haters, lamentablemente Y después se refugian de que Ah, no es el fan de tal No Hay muchos haters de personas Que en realidad Son haters tuyos Y nada más Y que en el momento que tienen Algo para poder bardearte O para poder criticarte Lo van a hacer ¿Por qué? Porque se regala Se regala la situación para atacarte Y te van a atacar Yo eso lo tengo bien en claro Lo tengo bien en claro Y por eso Dejé todo ese tema de lado Dejé de responder tweets Dejé de citar tweets Dejé de criticar esto Lo otro Porque la realidad es que No, no No, no tiene sentido Boludo No tiene sentido Y bueno Otra Otra Una de las últimas cosas Que quería hablar Es eso Por eso dejé de seguir a Comanche En las redes sociales Porque la verdad Que el perdón hoy Se toma muy a la ligera La gente cree que hoy Puede hacer cualquier cosa Y al otro día dice Perdón Soy estúpido Hice todo mal Es mi culpa Y ya está todo solucionado La verdad que no Yo hasta que no vea un cambio Por lo menos en la personalidad O el carácter de Comanche No lo voy a volver a seguir Y no quiero Intentar relacionarme Porque no veo Una disculpa sincera Y no veo un cambio De actitud sincero en él Y nada Quería dejar eso bien en claro En el momento que yo vea Que Comanche cambie Podemos volver a relacionarnos Sin ningún tipo de problema Pero cuando siga viendo Que busca El problema En cualquier lado O cuando Busca Literalmente El hate Inecesario En otras personas Porque a él Capaz que le cae hate Yo no voy a seguir Relacionándome con esa gente Porque no me suma Ni me resta Y para aquellas personas Que me invitan a una serie Y después me quieren sacar O me amenazan Con no invitarme más No me inviten Yo realmente Soy un creador de contenido Que no vivo de series Yo puedo hacer Mi contenido diariamente Que es el que se sube En mis canales de YouTube Y con eso yo vivo Yo vivo más de YouTube Que de Twitch Y yo la paso muy bien Haciendo mis cosas Y sin relacionarme con gente Realmente Yo cuando me relaciono Con gente Suele ser porque O me invitan a algo O porque O porque pintó Porque yo realmente No lo necesito Y yo sé hacer Las cosas por mi cuenta Y nada Voy a cerrar ahí El tema Y eso Lo quería dejar bien en claro Finalmente Comanche También habló En donde dijo De manifiesto Lo que él pensaba En relación a todo lo ocurrido ¿Qué pasa con Sprint? Sprint te está tirando ¿Pero por qué Sprint me está tirando? Pero yo no le he tirado a Sprint Imagino que estará Estará hablando de coña Yo ya hice la paz con el Sprint Yo le mandé un mensaje Y yo ahí lo quiero dejar ¿Papá? Yo ahí lo quiero dejar Si Sprint está hablando Ahí lo dejo gente No sé Igual lo iré a ver después Porque Igual y me están troleando También Igual Igual me están troleando Y están diciendo cosas que no son ¿Sabes? Lo que ya pasó en Twitter Y nos pedimos disculpas Yo ahí lo dejé Yo ahí lo dejé Entonces Me da igual Yo qué sé O sea ya A este punto Yo solo quiero estar en la mía Y ya está Si a él no le caigo bien Pues ya está No pasa nada Si él está en un proyecto Yo no estoy Y si yo estoy en un proyecto Imagino que él no está Y ya está Y así Nos cruzamos caras Y así cada quien por su lado Y todo bien por su lado Entonces Tipo Todo bien Todo bien con Sprint Todo bien con Sprint No pasa nada Pero si Así como dice Si a él no le gusta mi actitud Pues nada Pues ya está O sea cada quien Por su ladito Yo voy por acá Pum Y él va por otra línea Y pum Y ya está Pero Dejen de generar toxicidad Dejen de generar esto Lo que sea Lo de que si sus fans Son tóxicos o no Eso ya lo dije Eso fue una calentada Cuando estaba en un momento de estrés Lo dije La cagué Y se lo dije a él también Entonces Pues ya está Loco Lo de que si sus fans Lo de que si sus fans Lo de que si sus fans Lo de que si sus fans